Y a Dios es bueno, amén, y qué bueno es estar en la casa del Señor, primer día de la semana, venimos a celebrar su nombre, celebrar las cosas buenas, a eso venimos cada fin de semana, ¿sabes? a celebrar a Cristo, amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de bendición? ¿Saben lo que celebramos, lo promovemos? Parte de algo que usted está escuchando de manera frecuente durante todo este año, y es esta cultura de invitar a un amigo, de invitar a una persona cada fin de semana, y tiene que ver con generar una cultura de evangelismo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sabe algo importante? Y este es un principio de liderazgo. Siempre tenemos que preguntarnos el por qué de lo que hacemos, de no hacerlo, terminaremos enfocados en el cómo, por razones irrelevantes. Tenemos que preguntarnos el por qué, porque detrás del por qué están las razones, y detrás de las razones las motivaciones, por eso las buenas razones nunca se desgastan. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Si el por qué no está claro, la motivación se pierde, termina simplemente haciendo una tarea. Por eso hoy les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay que invitar a alguien? ¿Cuál es la razón detrás de esa cultura? Pregunta al que está a tu lado, ¿para qué? ¿Por qué? Ahora dígale, contéstame. No, porque el pastor Rafael Eliulo dice. ¿Por qué? No, porque es que hay que crecer, porque si no crecemos, miércoles crecemos y hay que cerrar la iglesia. Y no, 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 bueno, pero si cerramos la iglesia hay más iglesia. No, pero es que a mí me gusta esta. Amén. ¿Por qué? No, porque, porque la Biblia dice. Díganme conmigo, ¿por qué? Porque, uy no, porque si no crecemos los pastores se mueren de hambre. Y hay que dolor. ¿Por qué? ¿Sabe? Hoy quiero ir un poco más profundo en estas razones. Porque muchas veces las razones se quedan como que externas a nosotros. Es que si no invito la iglesia no crece. Es que si no invito los pastores se mueren de hambre. Es que si no invito la iglesia se cierra. Pero sabes, quiero que sepas que hay razones que tienen que ver con tu diseño. Hay razones detrás de esta cultura que tienen que ver aún con otras cosas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de abundancia? ¿Cuántos creen que Él quiere que vivamos en esa abundancia? Ahora quiero que veamos tres cosas importantes con respecto a la abundancia que nos describe la palabra. Primero, lo primero y lo que vemos que la Biblia habla según la Biblia de lo que dice la abundancia. Es que Dios quiere que tengamos una vida abundante. Juan 10.10 dice, el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, ¿y qué? Y la tengan en abundancia. Dile al que está a tu lado. Él quiere que tengas una vida abundante. Segundo, denle un aplauso si lo creen. Segundo, la vida abundante no depende de lo mucho que tengas. Voy a repetir eso. La vida abundante no depende de lo mucho que tengas. Lucas 12.15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Yo no sé por qué a lo que uno piensa en abundancia, piensa en plata. Y la gente grita, amén. ¿O no? Piensa uno en Elon Musk. ¿Sabes que hay un nuevo millonario? Se llama Bartlett. Creo que es Barrett. ¿Cómo es? El man se ganó a todo el resto. Se llama Bernard Arnault. Es un francés. Tiene más plata que Elon Musk. Tiene más plata que Jeff Bezos. Tiene más plata que es un francés. Es el dueño de Louis Vuitton. Es el dueño de Givenchy. El hombre está pensando que va a desayudar mañana. Si no estoy mal, tiene 233 mil millones de dólares de capital. Diga, gloria a Dios. Pero la abundancia no depende, escúchame bien. No es la abundancia de bienes lo que te da un bienestar abundante. Hay gente que teniendo mucho tiene menos que gente que tiene menos que ellos. Timoteo, 1 Timoteo 6, 16, 17 dice A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. ¿Sino en qué? ¿Sino en qué? Que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Eso lo hace Dios, no la plata. Número 3. Toda abundancia, escúchame bien. Tener abundancia amando la riqueza es imposible. Es imposible tener abundancia si amas las riquezas. Es imposible tener abundancia si estás lleno de ambición. Ecclesiastes 5, 10 dice Quien ama el dinero, ¿de dinero qué? ¿Qué dice? ¿Cuántos quieren tener dinero? Ahora nadie. Tener dinero no es malo, amarlo es malo. ¿Quieres dinero? No lo ames. Y tendrás suficiente. Dice, quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Entonces, hablemos un poco de la abundancia bíblica. Y hay un pasaje, estamos en el tiempo a solas con Dios, en el libro de que, ¿quién sabe qué libro estamos estudiando? Salmos, estamos en el Salmo 67. En estos días vamos a terminar, los Salmos se dividen en cinco libros. Vamos a terminar el segundo libro, el Salmo 72. Y vamos a empezar primera y segunda de Samuel para el mes de mayo. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué vamos a hacer? Queremos dar un poco contexto de qué fue lo que estaba pasando durante esos dos libros, esos dos primeros libros de los Salmos. Y después seguiremos adelante. Entonces, dile al que está a tu lado, prepárate en mayo para primera y segunda de Samuel. Ahí va a encontrar en el comentario cómo están conectados. Porque, ¿sabes? El salmista te habla de emociones y situaciones, pero en los libros, en primera de Reyes, segunda de Reyes, en primera de Samuel, segunda de Samuel, puedes encontrar el contexto de lo que estaba viviendo el salmista. Por eso vamos a entrar durante este mes de mayo a primera y segunda de Samuel. Samuel, el Salmo 67, lo vimos esta semana y Dios me habló y habla de cómo se llega a esa abundancia. Y quiero que leamos lo que dice del versículo 1. Dice que Dios tenga misericordia y nos bendiga. Que su rostro nos sonría con su favor. Diga conmigo, interludio. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Versículo 3. Dice que las naciones te alaben, oh Dios, sí que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo interludio. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí que todas las naciones te alaben. Versículo 6. Dice, entonces la tierra dará su cosecha. Diga conmigo, entonces la tierra, dígalo otra vez. Entonces la tierra dará su cosecha y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá ¿qué? En abundancia. Versículo 7. Dice, así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos Espíritu Santo que nos hables, Señor Dios, y que nos reveles cosas importantes que tenía clara el salmista, Padre, para de esa manera, Señor, crecer hacia aquello que tú quieres manifestar en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios. Dice, ¿cómo, cómo, cómo se manifiesta esa abundancia? Sabes, en este pasaje encontramos tres cosas importantes. Y lo primero tiene que ver con nuestra identidad. Diga conmigo, la identidad correcta. El versículo 1, el versículo 1, el salmista está haciendo referencia cuando dice que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Diga conmigo, que Dios tenga misericordia, nos bendiga y que su rostro sonría con su favor sobre nosotros. Sabes, esta, esta, esta frase se conecta con una bendición arónica. Esta frase se conecta con lo que podríamos decir, la bendición sacerdotal. Esa bendición la encontramos en Números capítulo 6, del 22 al 27. Y mira lo que dice, no te pierdas de, o sea, no sueltes Salmo 67. Pero mira cómo se conecta esa oración con lo que dice el Números 6, 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hablarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciendo, Jehová te que, te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer que es que, su rostro y tenga que, ve los tres elementos. Está la bendición, está la misericordia y está el rostro de Dios. Jehová alce su rostro sobre ti y te ponga paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo que, los bendeciré. Entonces, vemos que lo que el salmista estaba en ese momento, estaba haciendo alusión a esta oración. Ahora, también vemos una conexión de esa oración en Romanos capítulo 15, versículo 16. Cuando es Pablo quien dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sabes, en Romanos Pablo estaba usando un lenguaje sacerdotal, él reconocía su identidad como sacerdote y como sacerdote en esa identidad, él entonces decía para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es clave, esto es clave porque Primera de Pedro 2.9 dice que todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real que, real que, dile que está a tu lado, tú eres un sacerdote, dígaselo, tú eres un sacerdote, y dígale yo soy un sacerdote, aunque no lo parezca, yo soy un sacerdote, por eso yo hablo de que el camino a la abundancia empieza por tener la identidad correcta, dígale que está a tu lado, tú eres hijo, pero también eres sacerdote, voy a, voy a, voy a, voy a, cuántos quieren vivir en su abundancia, sabe el primer paso hacia la verdadera abundancia es tener una identidad correcta, porque no es la abundancia la que determina mi identidad, es mi identidad la que me lleva a entrar en su abundancia para que cuando la abundancia llegue no me defina sino que confirme lo que soy, dígale que está a tu lado, yo soy sacerdote y esto es importante hermano y esto es importante porque a veces tenemos clara la identidad de hijo, pero por cuanto no tenemos clara la identidad de sacerdote terminamos como hijos malcriados y la verdadera abundancia no es la que alcanza el hijo malcriado, hijo malcriado el hijo pródigo y se le acabó, cuántos quieren caminar en esa abundancia, empiece por entender su identidad y me llama la atención porque y él, y él, y él, y él lo primero diga identidad correcta, segundo necesidad correcta y ahorita le voy a hablar un poquito más de esa influencia de la identidad sacerdotal, él dice Señor tres cosas pide, vámonos al Salmo 67 otra vez cuáles fueron las tres cosas que pidió, ya se les olvidó, que fue misericordia segundo bendición y tercero que su rostro sonriera sobre él con favor, misericordia el saber esto coloca nuestro corazón en el lugar correcto, el saber que yo necesito su misericordia coloca mi corazón en el lugar correcto, todos escúchame bien desde el más pecador hasta el más santo necesitan de la misericordia de Dios, dile Señor ayúdame a valorar tu misericordia, lo segundo que él pide es su bendición, no sólo necesitamos su misericordia la cual pudiese ya ser una bendición, sabes el salmista sabía que Dios no sólo está dispuesto a dar misericordia, sino también a bendecirnos que es lo tercero, dice que su rostro, que su rostro nos sonría, dice que su rostro nos sonría con favor, sabe esa es la mejor bendición, imagínese usted a alguien que tiene autoridad y que su futuro depende de ese alguien y que ese alguien lo mire con rabia cuánto le preocupa eso, mi hermano cuántos han ido a Estados Unidos y han entrado en migración uno cuando mira a los agentes de migración, uno le huye al gruñón y al que sonríe ese lo quiero yo, mire en emigración hasta el más amargado se ríe porque cuando el que tiene autoridad, imagínate al culpable y el juez sonriéndote y haciendo dígame si eso no da paz, dígame si eso no da tranquilidad, sabe dijo Spurgeon por qué debía temer si Dios me sonríe, qué importa si el mundo entero te censura si el rostro de Jehová le sonría a su siervo, una sola mirada de aprobación de Dios crea la calma más profunda y deliciosa que pueda experimentar el alma y después de que Él pide misericordia, bendición y favor dice interludio otra versión dice selá, sabe qué quiere decir selá, piénsalo, reflexiónalo tres cosas que usted necesita de Dios, misericordia, bendición y favor dígame qué más importante que la misericordia, la bendición y su favor hermano aprenda y algo que ojalá le quede de estos salmos es el poder reflexionar para poder recibir el valor real de la palabra que no la recibe si simplemente la lee rápido hay cosas que Dios te revelará si te detienes dile que está a tu lado detente, tres cosas claves tres cosas claves que terminan siendo respuesta a más oraciones que de repente tú necesitas Señor misericordia, bendición y favor levante sus brazos al cielo y dile Señor dame de tu misericordia ayúdame a valorar tu misericordia derrama sobre mí tu bendición y Señor muéstrame tu favor entonces primer paso hacia la vida abundante en Dios diga necesidad correcta, cuáles son esas tres necesidades cuáles son esas tres necesidades misericordia, bendición y favor ahora para qué, diga conmigo motivación correcta para qué Él quería esa misericordia, esa bendición y ese favor lo leemos en el versículo 2, en el versículo 2 ponme el versículo 2, ponme la versión completa dice que Dios tenga misericordia y nos bendiga que su rostro nos sonría con favor versículo 2, que la reina Valera dice para qué, para qué dice ahí, para qué qué lindo, qué lindo y qué que las naciones te alaben oh Dios si que todas las naciones te alaben sabe, sabe, sabe para qué Él quería la misericordia para qué Él quería la bendición para qué Él quería el favor de Dios no era para, para su beneficio no era escúchame bien simplemente para su placer había una razón Gloria a Dios alguien que empieza a entender esta oración no la hace un hijo malcriado esta oración la hace uno que tiene identidad de sacerdote y le dice Señor dame esto no para mí yo quiero que tú me des esto que derrame de tu misericordia que derrame de tu bendición sobre este pueblo que derrame Señor de tu favor sobre esta casa para que el mundo conozca tus caminos para que tu salvación se esparza y para que tu nombre sea alabado para que sea conocido tu nombre dice para que sea conocido en la tierra su camino mire que no solamente dice Señor para que se conozca su poder no es para que se conozca sus promesas ni siquiera sola es para que se conozca su verdad sino sus caminos en otras palabras para que se conozca su manera de vivir y sabe y esto está en contacto con unas palabras de Jesús el sumo sacerdote por excelencia cuando en Mateo capítulo 20 versículo 20 perdón Mateo 28 versículo 19 dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Salmo 67 versículo 2 que guarden que conozcan tus caminos era el anhelo que había en el corazón de Jesús cuántos se quieren parecer a Jesús cuántos se quieren parecer a Jesús si usted se quiere parecer a Jesús más vale que empiece a valorar lo que Jesús valora más vale que le empiece a importar lo que a Jesús le importa más vale que empiece a anhelar lo que Jesús anhela y aquí está lo que Jesús anhela la conexión entre el Salmo 67 y Mateo 28 fue que Dios no solamente nos llamó a evangelizar sino a disipular este es el deseo de Jesús este tiene que ser el deseo del sacerdote repito este tiene que ser el deseo del sacerdote este tiene que ser el deseo de nuestra alma dice 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 para que conozcan tus caminos en toda la tierra dice y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes para que Él quería la misericordia para que Él quería la bendición para que Él quería el favor número uno para que conozcaran para que para que conocieran sus caminos para que Él quería la misericordia la bendición y el favor segundo para que para que se exparciera su salvación para que quería Él la misericordia la bendición y el favor tercero dice que las naciones te alaben que las naciones te alaben oh Dios y que todas las naciones te alaben que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo en el en el corazón del salmista escúchame bien había un profundo deseo hermano una cosa es que yo me pare aquí y les diga ustedes alaben a Dios una cosa es que en el tiempo de alabanza los adoradores digan alaben a Dios pero otra cosa y esto me esto me desafía hermano otra cosa es que en mi lugar secreto cuando yo estoy orando en vez de decir Señor bendíceme Señor Padre guarda mi familia levanta Señor Dios a mis hijos restáurame sabe este hombre estaba diciendo Señor yo quiero que te alaben yo quiero que el mundo te alabe yo quiero que centro bíblico te adore yo quiero Señor Dios que esta ciudad te glorifique yo quiero Señor yo quiero Señor haz que tu nombre sea alabado entre nosotros ah Señor Dios que tu gloria se manifieste quiero Señor no lo mío quiero lo tuyo Señor que el nombre de Cristo sea exaltado que el cuando fue la última vez que usted oró así nadie lo estaba escuchando estaba usted solo y no estaba pidiendo ni por sus hijos ni por su ministerio ni por sus finanzas ahí estaba el salmista diciendo Señor derrama tu favor Señor derrama Señor Dios del cielo tu misericordia bendícenos Señor bendícenos Señor bendícenos Dios no simplemente Padre Santo para 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 beneficiarme de lo que necesito Señor yo quiero que tu nombre sea alabado yo quiero que tu nombre sea exaltado Señor haz yo no me recuerdo a ver ahora Señor haz que tu nombre sea alabado Señor haz que tu nombre sea exaltado cuando fue la última vez que estando solo tú oraste así porque así ora un sacerdote he dicho así ora un sacerdote que que me dice de la persona que ora así que me dice este tipo de oración de la persona que ora así esto esto me desafía esto esto me desafío cuando lo entendí sabe por qué porque muchas veces yo no oro así se lo pido a la gente lo predico pero pocas veces en mi intimidad se lo pido Señor yo quiero que tu nombre sea alabado estoy estoy a veces distraído por mis problemas por mis crisis que te dice que te dice de la persona que tiene este anhelo anclado en lo más profundo de su ser iglesia será que podemos entender esto es una persona profundamente enamorada de Dios es una persona que en su caminar con Dios llegó a la conclusión de que Dios es en esencia todo lo que tiene todo lo que quiere y que todo lo que tiene adquiere su valor a partir del valor que Dios le da porque Dios lo es todo y cuando Dios lo es todo yo quiero que el nombre de Dios sea proclamado por encima de todo he dicho cuando Dios lo es todo yo quiero que el nombre de Dios sea proclamado por encima de todo y por eso hasta Él se lo pido ese tipo de persona es el que ora diciendo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti ese tipo de persona es el que ora diciendo mi alma está turbada y que diré Padre sálvame de esta hora si para esta hora nací Padre glorifica tu nombre esto no se trata solamente de que venga más gente a la iglesia esto no se trata simplemente de que esta iglesia crezca esto se trata de aquello para lo cual yo fui creado yo fui creado para amarlo a Él sobre todas las cosas yo tengo diseño no solo de hijo tengo diseño de sacerdote y como sacerdote tengo que tener en mi corazón lo que Él tiene en su la identidad correcta la necesidad correcta la motivación correcta y sabes cuál es el resultado no me he salido del Salmo 67 versículo 6 dice entonces repito entonces repito repito entonces si la misericordia de Dios se derrama si si el favor de Dios se derrama si 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 la bendición de Dios se derrama no no para yo se ver bendecido no para yo tener más no simplemente para que el ministerio crezca la empresa crezca mis hijos tengan una herencia no, no, no cuando yo tengo eso para y lo pido para que los caminos del Señor sean conocidos para que su su salvación se esparza sobre la tierra para que el nombre de Dios sea alabado entonces diga conmigo entonces la tierra dará sus cosechas y Dios nuestro Dios nos bendecirá nos bendecirá así es Dios no vende alguien entiende lo que yo acabo de predicar iglesia Dios si a través de esta cultura de invita a un amigo sabes por qué hay una cultura de evangelismo porque no solamente somos hijos somos sacerdotes y como sacerdotes estamos llamados a pedir esa misericordia a pedir esa bendición a pedir ese favor no simplemente para beneficiarnos nosotros sino para que el mundo conozca sus caminos su evangelio se esparza su nombre sea alabado entonces oh si entonces vendrá la abundancia entonces si la tierra se alegrará entonces no nos hará falta nada por por lo que se despide un momento más de la mitad de mi vida cumplí 50 el año pasado y más de la mitad de mi vida me la pasé persiguiendo la abundancia y la realización a través de mis logros esto no le estoy hablando de algo que me pasó antes de ser pastor esto me pasó aún siendo pastor y sin darme cuenta una gran parte de mi vida se me fue diciéndome me sentiré realizado antes de conocer al Señor el día que sea el mejor estudiante me sentiré realizado el día que 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 sea el mejor deportista me sentiré realizado el día que que tenga este título o aquel título cuando conocí al Señor sin darme cuenta seguía diciendo me sentiré realizado el día que que el ministerio crezca a esto me sentiré realizado el día que tengamos tantas células me sentiré realizado el día que la iglesia sea esto y sea lo otro hasta que el día que el Señor me dijo hasta cuando te sentirás realizado siempre estarás estás mirando a lo que te hace falta para sentirte realizado me acuerdo el día que me lo dijo me acuerdo donde estaba sentado y me acuerdo que me sentí como el fracasado más fracasado de la vida me sentí fracasado porque ya había pasado tanto tiempo de mi vida y no lo había alcanzado me sentía impotente porque no lo iba poder alcanzar me sentía decepcionado mientras que sentía que él me miraba que él me miraba en silencio me miraba mientras yo terminaba de decepcionarme de todo aquello que jamás me lograría satisfacer y cuando terminé de desintoxicarme cuando 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 ya sentí que en mi fuerza no podría cuando mis ambiciones dejaron de distraerme de la verdad de su voz entonces pude escucharlo decirme solo estarás realizado cuando yo y solo yo sea tu realización yo soy yo soy el único que te puede dar la realización que estás buscando y a no ser que tomes la decisión de buscarme a mí nunca la vas a alcanzar porque nada nada será suficiente para tu alma sino solo Jesucristo ese día hermano ese día sentí que empecé a ser libre de una actitud de hijo malcriado que me impedía recibir la revelación completa de mi identidad de sacerdote y era esta la única identidad que me llevaría a experimentar la verdadera abundancia en él hoy le puedo decir oh yo no tengo la plata de Bernard no sé cómo se llame de pronto no soy lo millonario que él Elon Musk oh pero le puedo decir si soy millonario soy un millonario de amor soy un millonario de amigos y de personas hermosas que él ha colocado en mi vida soy un millonario de propósito y significado lo cual me lleva cada día a levantarme con la convicción de que estoy donde Dios me puso haciendo lo que Dios me diseñó para hacer y no me cambio por nadie no me cambio por nada ni por un pastor que tenga una iglesia más grande alguien entienda él 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 es él la plenitud de aquel que lo llena todo en todo y hoy le quiero hablar aquellos que llegaron por primera vez o aquellos que que sienten ese afán en su corazón Dios te trajo hoy él es quien te llena porque esa abundancia esa realización no empieza afuera empieza adentro no depende de otros no depende del mañana o de lo que alcances mañana no depende del depende de hoy y de la decisión que toma tú y nadie más que tú y hoy hago un llamado para todo aquel que dice pastor me confundí y hoy quiero que Dios me ayude a tomar el camino que me llevará a la verdadera abundancia porque empieza con él sólo Cristo lo puede hacer si tú quieres esto ahí donde estás levanta tu mano quiero hacer una oración Dios bendiga esas manos que se levantan esas manos que se levantan para decir yo quiero a Cristo yo quiero que él sea la fuente de mi abundancia yo quiero que él sea la fuente de mi realización lo primero que tienes que hacer es entregarle tu corazón a él y hoy empieza ese nuevo día todo aquel que levanta su mano para recibir a Cristo venga venga corriendo venga corriendo Dios te trajo esta palabra es para ti quiero que pases al frente y mientras que ellos van viniendo usted aplauda mientras que usted viene mientras que usted viene vamos este es el día de tu salvación este es el día donde empieza la vida abundante porque su palabra dice el enemigo bueno a matar untar destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga yo quiero que hagamos esta oración en voz alta de tal manera que se escuchen Señor Jesús alguien más viene ahí Señor Jesús díganle Señor Jesús te doy gracias por tu misericordia te pido perdón por mis pecados Señor hoy Dios se me ha dicho que la verdadera vida abundante empieza en ti por eso hoy Señor te recibo como mi único Señor y mi suficiente Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida guárdame y ponme y dame el corazón correcto dile dame tu misericordia dame tu bendición y muéstrame tu favor en el nombre de Jesús dile en el nombre de Jesús te necesito y te doy gracias amén y amén extienda sus manos hacia ellos Señor te doy gracias los bendigo en esta hora Señor sobre ellos declaro tu misericordia sobre ellos declaro tu bendición y sobre ellos declaro Señor Dios ese favor que proviene de tus rostros sonriéndoles guárdalos sosténlos y levántalos yo declaro que se levantan no sólo como hijos sino como sacerdotes Señor Dios Padre que usarás para la bendición de esta generación y el pueblo de Dios dice y amén aleluya Dios te bendiga Dios le bendiga yo quiero que haga algo quédate ahí yo quiero que se dé media vuelta quiero que se dé media vuelta dése media vuelta y yo quiero que esta iglesia le dé un aplauso yo quiero que por favor sigan sigan al hermano sigan al hermano sigan al hermano que él tiene algo que entregarle mientras que vamos síganlo síganlo a él mientras que la iglesia aplaude fuerte Padre declaro Señor Dios sobre tu pueblo tu misericordia declaro Señor Dios sobre tu pueblo tu bendición y declaro Señor Dios que tu rostro le sonríe con tu favor para que a través de ellos Señor tu nombre sea glorificado en esta generación en esta tierra y en esta iglesia y el pueblo de Dios grita Dios te bendiga